Pero primero tómale a ella y yo le tomo al quien sigue. No, no, no. ¿A los que se van a aventar juntos? Yo primero. Uno por uno, pues. Ella primero, eh. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mauricio. Mauricio. ¿Por qué es Mauricio? Entonces... ¿Dónde es el servicio para tirar? Con cuidado, Angie, por favor. Guillermo, con cuidado. Te vas a tirar hacia allá. No te vas a impulsar. Solamente te vas a soltar. Piri, Piri, déjame. Espérate, no te tires, Angie. Espérate, Angie. Para que salga. Espérate, tira. No, pero tiene que tener viable. Aún que se le vea más fácil. Angie, no te tires, espérate. Pero dime y la... Angie, Piriña, de acá. Piriña, de acá, donde estoy yo. Para que... Oye. Sí, 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 impulsas. Solamente es soltar. Bueno, amigas, ahí va. Papá, espérate. Papá, espérate, no te tires. Quiero acomodarme. ¿No? ¿Para qué, Arnie? Mire, con cuidado. No te tires, espérate. No te tires, espérate. No te tires, espérate. Guille, paradito nomás. Por aquí, por donde sale, por aquí. Ahí es. Bueno, jefe, el uno. Salta y ya. Ángelo, vas a hacer... Y si te tiras, y me esperas abajo. Si te tiras, Mauricio, si te tiras y me esperas abajo. Así la retira. Ahí es más fácil. Acá estamos más alto. Ah, Mauricio, la otra puede ser. Líndonos por allá, ¿no? Claro. Híjita, mejor por allá. ¿Cómo te estás aquí? ¿Por dónde va tu papi? Tú no te vas a impulsar ni nada. Si quieres, puedes hacer esto y haces así. Un poquito. ¿Quieres un poco? ¿Qué, estás filmando? Sí. No, 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 no. Se tiró, Guille, se tiró. No, no, no. Para acá va a salir, para acá va a salir. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Amigo, para tú usted. Ahí. ¡Ángel! ¡Ése te pasó! ¡Ése te pasó! ¡Ése te pasó! ¡Ése te pasó! ¿Por qué me has morido? Voy por usted. Voy por allá va a salir. Vamos a tomarle por allá. ¡Pam! ¿Quieres que le metan la cámara? ¿Qué? Si le metan la cámara, la gente va a ocupar, ¿no? ¡Ah! Vete, que le va a meter la cámara, ¿eh? ¡Ale, baja la cámara, ¿eh? ¡Qué, ay, ay! ¡No lo paren! ¡Deja lo que sigo grabando! Está grabando ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me veo? Voy a verlo otra vez Ahora el video ese estoy grabando Ah si, está grabando Está grabando todavía Papi venga yo lo grabo para que ustedes vayan nadando para que ustedes vean ese video no sé, cuando se pone así pero sigue grabando vamos al hoyo claro, vamos para dentro del hoyo soplador ya que hoy no sopla los amigos lo van a hacer soplados bueno, estamos dentro de la cueva del hoyo soplador amigos, que tal les parece este lugar muy bonito emocionante vamos llegando más hacia atrás vamos a llegar hasta el hoyo soplador es donde succiona el hoyo estamos dentro de la cueva un lugar fantástico un lugar maravilloso primera vez que estamos experimentando esto arriba de la piedra tienen que calzarse para que se puedan subir esa es la parte bueno, vamos subiendo yo no yo no como si estuviera sola bueno amigos, ese túnel del hoyo soplador por ahí es donde el sopla bota el agua perfecto rezo por allá por allá pero el amigo quiere salir veo que el lugar le dio un poco de susto ahora ya los amigos están saliendo del lugar ya conocieron la cueva del hoyo soplador gracias Mauricio nada amigos acá la pupina de ustedes es voluntaria estas son las 담gado las supedales las supedales soplador a supedales soy sólano les del otro lado amigo, más adelante a medida que la ola suba, sube usted también vamos a ver la amiguita bueno párenlo ahí para que pueda quedar un vídeo espectacular perfecto gracias